Hola, buenos días. Fijaos en este celular Cubot Max 6. El táctil, su pantalla táctil no funciona. Por mucho que le demos con el dedo, no hace ni mu. Con su botón power on off de su lateral derecho lo he reseteado, manteniendo el botón pulsado, por si las moscas. Por eso sale su pantalla inicial, pero igual, el táctil no responde a nada. Existen unas herramientas, unas maquinitas, unos aparatos, que por frío o por calor consiguen despegar, separar el display del táctil y del celular. De ese modo, cuando se estropea la pantalla táctil, reemplazando solo dicha pantalla táctil, la reparación es muchísimo más económica. Yo, de momento, dicha herramienta no la tengo. Ya llegará, todo se andará. Si no disponemos de este dispositivo separador de display y táctil, no queda otro remedio que cuando se vería una de las dos pantallas, cambiar las dos a la vez. Sin el instrumento adecuado, es imposible separar display y táctil sin romper alguna de las dos pantallas, o las dos. Bien, antes de desmontar el smartphone, tener el recambio ya a punto. Yo os lo aconsejo. Si lo dejamos desmontado y pedimos la pieza, al cabo de unos días o semanas, al recibir el recambio y volverlo a montar, se nos puede haber olvidado algo o pasar algún detalle en el proceso de montaje. Como estáis viendo, yo ya tengo mi display más táctil preparado. Como veis, viene completo su display, su táctil, su bus de conexión y confirmamos que es exactamente igual que el del móvil. Para desmontar este Cubot Max 6 no se necesita ninguna herramienta especial, un destornillador pequeñito americano o de punta Phillips y un destornillador pequeño plano normal. Quitamos los tornillos del soporte inferior, lo palanqueamos con cuidado de no dañar ese armazón de plástico y lo quitamos. Realizamos una inspección visual a ver que está conectado y que se quita. La tarjeta electrónica de arriba la destornillamos y con mucha delicadeza la quitamos, con mucha precaución de desconectar la cámara, sus dos buses de conexión, también con mucho cuidado con su sensor de movimiento, este aparatito redondo de aquí, su botonera de bus lateral y el conector redondo de la antena. Una vez desconectadas esas seis conexiones, ya podemos extraer la tarjeta electrónica y dejarla aquí a un lado. A desconectar la parte inferior de la pantalla. Retiramos un poco la etiqueta y comprobamos qué conexiones lleva. Este plástico rectangular es la antena gsm y tres conexiones tipo bus. Este conector plano dorado de la pantalla de estos lleva tres a la placa electrónica inferior. Desconectamos todo y volvemos a comparar el display viejo con el nuevo para confirmar asegurarnos que todo es correcto, todo encaja, todo cuadra. Vamos por el buen camino. Para quitar, para desprender la pantalla del armazón, del esqueleto del celular, como no tenemos el útil adecuado, no queda otra que darle calor para emblandecer las colas, los pegamentos que unen el display al móvil en sí. Como veis, la pantalla, el display más táctil, quedan destrozados. De ahí que sin la herramienta de extracción adecuada haya que cambiar la pantalla completa. Display más táctil. Limpiamos el cuerpo del smartphone y realizamos una inspección visual asegurándonos que todo encaje a la perfección. Importante, ir poco a poco y seguros. Esta reparación es muy delicada. Si pasamos algo por alto, nuestro teléfono no funcionará o le fallará algo. No tendrá cobertura, no ir al micrófono, un altavoz, cualquier conexión mal puesta o simplemente olvidada no puesta. Con esto, poco a poco y con buena letra. Una vez todo ok, fijamos la nueva pantalla en el armazón, con el pegamento, adhesivo, cinta de doble cara que más nos guste. Yo usaré un poco del octite en los puntos clave o donde sienta la pantalla, con cuidado de no pasarme y guarrearlo todo. Al ser un pegamento rápido, en un minuto, pantalla perfectamente fijada. Ahora simplemente nos quedaría montar todo lo que habíamos desmontado, siguiendo el proceso inverso en el montaje al que habíamos desmontado. Entonces empezamos montando la parte inferior, así como estáis viendo. Paciencia poco a poco, asegurándonos que esté todo correctamente conectado. Micrófono, antena, buses del display. Este proceso es muy delicado, no hay que pasar nada por alto, si no, algo nos fallará. Cobertura, sonido... Con la parte de arriba igual, trabajo de precisión, mucha paciencia, mucho cuidado, manos de joyero, de cirujano. Ponemos bien el movimiento. El conector de la antena también es delicado. El bus de la botonera lateral, la cámara y los buses del display. Una vez todo conectado, repasamos que esté todo firmemente conexionado. Importante siempre repasar y confirmar el trabajo realizado. No seríamos los primeros, después de haber montado un móvil, haber olvidado conectar la antena o el micrófono y no oír esto. Bien, nos quedaría atornillar este embellecedor de plástico, así como estáis viendo. Colocarle la batería y confirmar que el táctil ya vuelve a funcionar. Amigos y amigas, es todo. Hasta el próximo reportaje. Chao.